El encuentro acá se decide hacer primero porque les da a los que están en el gobierno local que pasan por esa carretera, aunque es la única carretera de asfalto, y no ven a Chávez ni a Maduro que está ahí, que aquí hay lucha. Que aquí, como es que dice la canción esa de Calle 13, aquí se respira lucha. Entonces, para que ellos vean que un pueblo organizado, sin estar pidiendo plata ni nada, puede hacer sus cosas. Estamos haciendo el evento aquí con mucho sacrificio, con mucho trabajo, pero el evento está aquí. Otra, para demostrarle a los terratenientes que no estamos solos, que aquí hay gente de Mérida, aquí hay gente de Trujillo, aquí hay gente de Apuri, aquí hay gente de Yaracuy, que nos apoyan, que no somos cuatro campesinos que están metidos ahí, o unos paramilitares, como llegaron a decir, que la mayoría somos de aquí cerquita, de los consejos comunales de la Comuna Sectores Unidos. Que aquí nadie nos está dando nada, pero estamos muy contentos con que nos hayan visitado todas las delegaciones que han venido, y que esto le da un auge a esos vendepatrias, que son los de la Corporación Venezolana del Café, que aquí sí se está construyendo patria. Por eso se decidió que el evento fuera aquí. ¡Gracias!